Los delitos de odio ha sido el primer tema a tratar en los encuentros estatales de entidades LGTBI que se celebran durante este fin de semana en la Delegación de la Junta en Guadalajara. El Sindicato Comisiones Obreras ha organizado una ponencia con el inspector de la Policía de Fuenlabrada, localidad pionera en especializarse en casos de violencia contra las personas por su condición sexual. Y es que desde el colectivo siempre han reclamado la falta de comprensión hacia las agresiones que sufren. Simplemente es algo tan sencillo como dar un cumplimiento a un mandato constitucional. El 104 de la Constitución nos obliga a todos los servicios policiales a proteger el libre ejercicio de derechos y libertades fundamentales. Nosotros detectamos que en Fuenlabrada no a todo el mundo lo protegíamos de la misma manera. Hicimos una inmersión en nuestra propia manera de funcionar o de trabajo y creamos este equipo de gestión de la diversidad que ha sido replicado en el Ayuntamiento de Madrid, en Albacete, en otros muchos sitios. Ha mejorado la atención, una atención especializada, una atención por parte de policías que saben de qué estás hablando, una atención por parte de policías que saben cómo investigar estos hechos, una atención por parte de policías que se toman una simple pintada como si fuera el asesinato de Kennedy. O sea, en el momento que hay policías que se lo toman así, pues la persona que ha sufrido un ataque en este sentido, simplemente por el hecho de que le escuchen y que le entiendan o que entiendan a esta persona cómo ha sido tratada, pues es un paso adelante. Una lección magistral que desde el Ayuntamiento de Guadalajara quieren copiar para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. A raíz de denuncias, digamos, a la policía, enfocándolo de esa manera desde el Ayuntamiento, queremos hacer el año que viene unas jornadas específicas también enfocadas a la policía de Guadalajara, unas jornadas en las que se va a trabajar eso, qué son los delitos de odio y dar un enfoque también de trabajo directamente a la policía, con unos expertos que vamos a traer, que estamos preparando para el mes de abril. Otro de los temas transversales de esta primera jornada ha sido la situación laboral del colectivo. Según la experiencia de comisiones obreras, en Castilla-La Mancha se está avanzando mucho, por ejemplo, incluyendo en convenios colectivos cláusulas de protección por la no discriminación. Pero todavía hay sectores donde las personas LGTBI no son aceptadas. Efectivamente, vemos que muchas personas de nuestros pueblos abandonan Castilla-La Mancha y se acercan directamente a otras poblaciones, a otros núcleos urbanos, que le dan unas garantías y unas cuestiones que, por ejemplo, en Castilla-La Mancha no tienen protegidas. Entonces, sí, efectivamente, es lo que denominábamos el año pasado, dentro del orgullo, como sexilio. Dentro del cuerpo policial, la discriminación también ha existido. Pero, por suerte, hoy en día los agentes están preparados, no solo para ser libres en su vida privada, sino para actuar en base al código penal. Puede ser lo que exista es una falta de confianza en la propia institución. Eso sí que puede existir. Pero la policía tiene mecanismos suficientes y no solo la policía. Cualquier persona que se sienta que ha tenido un trato discriminatorio o vejatorio por un policía puede ir a los juzgados y somos investigados, no solo exactamente igual que cualquier otra persona, sino con un plus de castigo que no tienen el resto de personas al ser funcionarios. A partir de las 7 de la tarde tendrá lugar la inauguración oficial de los encuentros, con la recepción de los participantes en la sala de exposiciones de la Junta, y el sábado y el domingo habrá ponencias de expertos para seguir avanzando en la conquista de los derechos que merece todo ser humano. Gracias.